Eso es Joder, 120 potenciadores de puntos de experiencia, madre mía Si, yo tengo el paso ya, acabado Que cabrón Yo es que así no he jugado, tío No he podido jugar, tío Estoy todo liado con la serie De Pokémon Y, puff No me da tiempo A todo Pero bueno, error de emparejamiento Bueno, esto pasa siempre, cada vez que empache Ya A ver que tal Pues un saludo a todos los que estéis subiendo en directo Esto se resubirá también a tu Playstation Así que si lo queréis volver a ver Va a estar también en tu Playstation Va a estar para este fin de semana Ay Madre mía, es que estoy editando Como 5 vídeos al día Porque, madre mía Es un liote, es que me voy un mes ¿Llevas un mes? Si ¿Y has dejado uno para cada día? No, la verdad es que he hecho Cada dos días De la serie de Pokémon Me gustaría haber hecho más Pero es que A lo mejor lo cargaba mucho Y no sé si me llegará A dar El resto del verano Para seguir el mismo ritmo Así que prefiero cada dos días Y no bajar el ritmo ¿Me entiendes? Eh, ¿a dónde vamos? Tú marcas, tú mandas Ufff ¿Dónde puede ciudad comer? No, aquí van a quedar Ah, tómate ¿Te parece bien? Sí Qué bien Eh, ¿has visto cómo han mejorado los marcadores? Sí Sí, se lo han puesto hoy Eh, ¿habéis visto, chicos? Hola, Ruli ¿Habéis visto cómo han mejorado los marcadores? Esto mola mucho más, eh Es mucho más fácil llegar a los sitios Qué gusto Esto me ha gustado, ¿ves? Esta implementación es bastante buena El nuevo modo de juego que tiene Abad Creo que es como una especie de sandbox Algo así Es Puedes meter con una escuadra De amigos Y os pegáis Es una cantidad de una hora Qué guay, tío Hay repariciones y todo Mola, tío Vale Por lo que parece caemos solos, ¿no? Ha caído gente aquí en el... Ah, no, se van a carretes Vale, bidón Ah, puto no me lo he visto Ja, ja, ja Dios, que rayada Encima los putos monos Están súper escondidos, tío Están dentro de... No Estoy en el punto de ir a Navarra Voy para allá Viene uno por mí con escopeta A tomar por culo Vale Adiós Me va a matar Joder, pues menos mal ¿Dónde estás, que no te veo? Aquí 10% de vida, 8 Buah, menos mal Menos mal Gracias, Raúl Por decirme dónde están No te preocupes Me he hecho un bidón Ah, vale Vale, pues llévalo Vale Yo lo llevo Tío, se nota mazo Cuando paras un par de días Se nota un cojón, tío Sí, en cualquier juego se nota Pero en este se nota un montón Yo donde lo noto es cuando Por ejemplo, estoy jugando Dark Souls Y lo dejo un rato Cuando ya me canso de morir Sí, porque Y luego lo retomas Y te sientes súper Súper torno Tío, ¿te vienes? Hola Llevo cama elástica, ¿vale? Oh, guay Tengo tres Vale Vale Buah, la minigun ¿La quieres? No Yo sí No me gusta A mí sí No llego una mierda, eh Te aviso ¿Estamos en zona, sí? Has venido a esta casa, ¿no? Sí Uh Me gusta Bueno Ya tienes aquí un rifle Semi-automático Voy Llevo cuatro minis, ¿vale? Ah, perfecto A ver qué conseguimos hacer hoy A ver si consigo hacer algo Campollas Ya está Cogido Oh, dejan aplaudir otra vez Al saltar Bien Esto es el mejor cambio que acaban de hacer A ver Que se puedan usar emoticonos en el aire Es que antes no se podía aplaudir Ja Vale Aquí ha habido gente, eh Así que Seguramente encontremos a alguien Estaba pensando en llevar doble escopeta Pero no Madre mía Madre mía, que lag me ha dado Me acaba de pasar a mí lo mismo Vale Bueno Por lo menos me consuela de que no he sido el único Tío Tío, ¿te puedes creer que no me ha tocado nunca una puta SCAR? Yo me he encontrado una ahora A mí tampoco me suelen tocar, eh Yo me desencuentro De los que elimino De la gente que ha descartado alguna Joder Putos todos Eso es Trampa Ya tengo trampa también Vale Vale No hay nada Pero nada, eh Bueno, mejor que la pistola Y ahora una Una táctica Mejor Vale 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 ¿Se ha unido alguien? ¿Algún amigo tuyo a la partida? ¿Sí? ¿Sale un mensaje abajo? Eh, chiquitín Hay poción de escudo ¿De la mediana? Eh, sí De la grande, sí Ah, vale Vale Ha salido aquí una, vale Ahora abajo y la cojo Vale Estoy por dejar Tío Dejo 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 la corredera O la táctica verde Corredera azul Táctica verde La corredera Necesitas Pues voy a dejarla Mejor la táctica Mejor la táctica ¿Sí? Es más que nada Llévate la táctica Mejor me refiero Ah, vale ¿Tienes algún tipo de curación? Eh, eh, eh Sí Bueno, no Curación no Tengo escudos Pequeños Así que Bueno, vale Da igual Quedan ahí la pena ¿Has mirado en esta casita y eso? Sí, ¿no? Sí, lo que es el resto de la casa Sí, lo mira Vale Pues vamos para allá Primo Madre mía Imagina Es que tengo un desafío Con pistolas Para ver si lo puedo hacer Vale Por la derecha Están construyendo Más o menos En 125 Esta casa está sin luchar Eh Joder Aquí tienen más minis ¿Dónde? Aquí arriba ¿Mini pochis o...? Sí, mini pochis Sí, sí Madre mía Vale, ya llevo siete ¿Vale? Perfecto Mierda Dios, la verdad es que tengo ganas de probar la doble pistola A ver qué tal va Joder, justo estamos, eh Vale, hay gente Sí Allí En ese Lo he visto Me queda un toque Ya está La han matado, ¿no? Pues vamos para allá Me han disparado por la izquierda, eh Vale, vale, vale De la montaña De la montaña nos han disparado Uh, fama es Mejor que la que llevo Pero bueno Vale Joder ¿Vamos a ver si te quedo la montaña? Vale Me acaban de disparar a mí Por la derecha, ¿vale? Sí, está el tío este 120 Vale 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 Vale, está construyendo Tengo la mini, eh Para tirarle eso Le doy con la mini estas Es que él está arriba Tiene ventaja Ya Vamos hacia él Es que él tiene Se ha ido Se ha pirado Se ha bajado Está en Va por ese 195 Va por la colinita esta de 195-200 Ajá A mí no me ve, eh ¿Dónde está el puto? No le veo, tío Voy a por él Va a cerrar la zona, eh Vale Espera, espera, espera Ya Lo he visto ¿Dónde está, tío? No le veo No sé, pero te estás disparando del veo Ah, puto Le he dejado muy poco, eh Le he dejado muy poco Tuyo, tuyo, tío, tuyo Le he dejado jodido, eh Eh, que le han matado Eh, yo le he dejado un toque Y le han dado un toque Oh, que putada, tío Uh, otro desde lejos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?